Es 26 de julio, hoy día de Santa Ana y fiesta grande en Llanes, día grande, allí nos vamos hasta la vía marinera. Hola Vanessa. Hola, muy buenas tardes Susana. Ante todo felicitar a las Anas y a los Joaquines porque hoy es su día. Nosotros nos encontramos en el Puerto Nuevo, por ahora no hay mucha gente porque a eso de las 6 y media de la tarde se va a realizar una misa. Pero aquí a las 7 de la tarde va a haber muchísima gente y como veis detrás de mí los barcos están engalanados porque desde la Basílica hasta el Puerto Nuevo de Llanes van a traer a Santa Ana y de ahí a la mar. Durante una milla más o menos, que son un kilómetro, 800 metros, recorrerá lo que es la mar fuera de este Puerto de Llanes y volverá otra vez a puerto. Nosotros estaremos en esa procesión y estaremos precisamente en una de las embarcaciones. Se lo contaremos todo en unos instantes aquí en Conexión Asturias. Pues mira, hasta hace un momento teníamos sol, ahora se nos acaba de nublar el tiempo, pero también te digo que lo agradecemos porque teníamos unos 32 grados más o menos. Tenemos que recordar que Asturias está entre las 11 comunidades autónomas y 27 provincias que están en alerta amarilla según la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas veraniegas y por altas temperaturas. Este es el tiempo que tenemos en estos momentos aquí en Llanes, en el Oriente Asturiano. Bueno, y a lo largo del programa, eso del final más o menos, Susana, os contaremos cuál va a ser la previsión para mañana. Las fiestas de Santa Ana y antes de que empiece esa procesión, tenemos a Vanessa ahí en lista ya para contárnoslo todo. Aquí estamos, aquí seguimos en este puerto nuevo esperando que llegue a las 7 de la tarde, que será cuando Santa Ana suba una de las embarcaciones. Precisamente esta que tenemos aquí detrás, que es la de Ángeles, donde vamos a montarnos nosotros a las 7 de la tarde para retransmitir lo que sería esta procesión de Santa Ana muy importante para Llanes. Como veis están todos los barcos engalanados, están todos los barcos con banderas de Asturias, de España. Y estamos aquí con Juanjo, que fue precisamente una de las personas que pusieron así de guapo el barco de Ángel, porque ayer este barco salió a feinar y hubo que limpiarlo y ponerlo a punto, Juanjo. A punto todo, sí, hubo que hacer. Y bueno, estamos en espera de hora de la misa, que es a las 6, acabarán los actos sobre las 7 o así, y luego pues el traslado hasta aquí nos llevará sobre media hora, porque bueno, como la imagen también pesa, pues hay que ir a hacer alguna paradina que otra y bueno, pero sobre las 7 y cuarto así estaremos aquí y la embarcación sobre las 7 y media yo creo que ya empezará la procesión por el mar. Bueno, salimos del puerto nuevo y recorreremos una milla, decíamos que es un kilómetro, 800 metros más o menos. Sí, se rezan unas oraciones por los difuntos, se tira una corona en memoria de ellos y bueno, luego el regreso al puerto otra vez. Te vemos muy guapo con camisa blanca, con pañuelo al cuello y esa margarita ahí en medio del pañuelo, que es la flor de Santana. Sí, es que aquí pues tenemos, hay cuatro fiestas, es la Madalena, Santana, San Roque y la Guía, y cada una tiene una flor, entonces la nuestra es la margarita. Decía yo, aquí hay varios bandos, la Madalena, la Guía y San Roque, y hay unas piquillas en Llanes, pero Santana está por encima de todas. Bueno, Santana es una fiesta que es de todos los bandos, no hay ninguna pica porque, yo por ejemplo soy de la Madalena, y hay gente de San Roque, de la Guía, que viene y nos ayuda también a lo que es los actos de la fiesta, ¿me entiendes? Pero bueno, no hay pica, para Santana no hay pica, es en los otros. Santana por encima de todo, Juanjo. Sí, pero bueno, son picasanas, ¿eh? No es una pica de estas que riñes, ¿me entiendes? Pero bueno, cada uno defendemos lo nuestro. Tú vas a ser una de las personas que va a aportar a la Virgen hasta aquí. Sí, la voy a aportar. ¿Emociona para alguien de Llanes traer a Santana hasta el puerto? A mí sí, porque yo ya te digo, soy hijo de pescador, y bueno, toda la vida pues mis padres y todos mis abuelos colaboraron con la fiesta, y entonces pues claro, me emociona. Te emocionas, que estamos de fiesta hoy. Juanjo, que es la fiesta de los pescadores, la gente, la fiesta de la gente de Llanes. Muchísimas gracias, no teme emociones, que tienes que ir a aportar ahí a la Virgen, luego nos vemos. A vosotros, muchas gracias. Porque Juanjo viene también con nosotros en el barco. Muchas gracias, Juanjo, ya te dejamos ir. Venga. Pues nosotros aquí nos quedamos, Susana, esperando precisamente ese momento, ver a Juanjo y a otras personas que son muy devotos a esa Virgen de Santana, traerla hacia el puerto nuevo. De esa forma la subiremos en esta, o la subirán en este caso, en esta embarcación que tenemos aquí, que es la de Ángel. Esa embarcación se va a acercar un poquitín a la rula y a la cofradía de pescadores, para ser más fácil que la gente podamos subirnos en el barco. Saldremos, haremos un movimiento por aquí, por el puerto, saldremos fuera a la mar, más o menos una milla y volveremos otra vez, regresaremos otra vez a puerto. Eso sí, esperemos que no llueve, porque como os decíamos hace diez minutinos, hacía mucho calor, teníamos unos 30 grados, hacía sol, ahora se está nublando. Esperemos que aguante, por lo menos para poder estar en esa procesión, que retransmitiremos en directo, se lo volvemos a decir, en directo en el barco, iremos con la gente de Llanes, con los pescadores, con sus familiares y con la Virgen de Santana. Está empezando Orbayar, el calor que teníamos ya está empezando a refrescar, entonces vamos a ver si podemos hacer esa procesión, no sé si estáis escuchando los truenos, pero si pasa la tormenta, que pase ya, y eso de las siete, siete y media, que sea cuando el momento en el que la Virgen suba una de las embarcaciones, todo esté tranquilo y haya pasado la tormenta. Escuchamos también voladores. Hablabas tú de la seguridad, seguridad muy importante, porque claro, la gente tiene que ir a los barcos, tiene que salir a la mar, y para eso tenemos aquí con nosotros a Héctor, que es el coordinador de protección civil en Llanes. Héctor, vosotros tenéis que controlar la gente que sube, la gente que se queda, porque claro, los barcos no pueden ir muy, muy llenos de gente. Sí, buenas tardes. Mira, lo principal es la subida y la bajada de la gente en las embarcaciones, y controlar que no se llenen mucho los barcos, porque, bueno, puede pasar cosas. Entonces, hubo algunos años que cayó alguien por escaleras y tal, entonces nos obligamos a que carguen ahí en la zona donde estamos nosotros, y luego dentro del dispositivo de seguridad también tenemos varias embarcaciones, tanto de la Guardia Civil como de Cruz Roja. Estamos viendo que se está acercando ya mucha gente, son las siete menos diez, en principio a las siete, siete y media, nos decían que sería el momento en el que llega la Virgen. Ese es un momento de nerviosismo, entiendo, ¿no?, para que la gente se quiera subir. Sí, es un momento que toda la gente que viene con la procesión, marineras y demás, quieren subir todas a los barcos. Entonces, bueno, pues ahí controlamos que hasta que llega el patrón de la embarcación, ya, y entonces ya cortamos. Pero bueno, siempre tenemos problemas porque toda la gente quiere subir y, bueno, no se puede. Entonces, bueno, también gracias al trabajo que hace la Guardia Civil desde hace unos años, que controla bastante las embarcaciones, que vayan todos con sus chalecos y demás. Es un buen trabajo. Héctor, ¿cuánta gente estáis trabajando de protección civil aquí hoy? Sí, diez. Diez voluntarios de protección civil, más luego las lanchas de Cruz Roja y las lanchas de los GEAS de la Guardia Civil. Y luego, una vez que termine la procesión, ¿os vais a Naves? Porque también es fiesta allí, es Santana. Luego cenaremos, iremos a cubrir la fiesta de Santana en Naves, que tenemos un concierto bastante potente. Es Pastora Soler, creo, que si no me equivoco, ¿no? Pastora Soler, sí, sí. ¿Cómo ves el tiempo si miramos al cielo, Héctor? Pues... ¡Pedazo de rayo acabamos de ver ahora! Yo creo que no nos va a aguantar, ¿eh? Vanesa. Va a llover, pero bueno, esperemos que aguante. Pues Héctor, dime, Susana, ¿cuántas personas más o menos se pueden congregar hoy ahí, esperando esa procesión en Llanes, para las pistas de Santana? Pues todavía no te lo podemos decir fijo, porque son siete embarcaciones pesqueras, que nos decían que saldrían unas cinco, luego bastantes lanchas de recreo. Voy a preguntarle a Héctor, Héctor, ¿tú sabes más o menos la gente que puede salir con la Virgen en las embarcaciones? De gente, aproximadamente en las embarcaciones grandes, sobre 20 o 30 personas suelen estar cargando, ¿eh? Y estamos hablando que saldrán unas cinco... Cinco, sí. Lo que pasa es que hay muchas embarcaciones este año, cuenta el puerto deportivo que ya se inauguró, entonces va a haber bastante gente, ¿eh? Pues Héctor, muchísimas gracias y que sea un día tranquilo y que no llueva. Nada. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Susana, pues como ves, esperemos que no llueva, esto se está poniendo muy feo, si llueve, por favor, a ver si Santana intercede por nosotros, que llueva ya. Estamos en el barco y como nos ves, completamente empapados, porque desde la última conexión ahora nos acaba de caer una tormenta impresionante. Esperemos que gracias a Santana, por ahora está luciendo el sol, está lloviznando muy poco y de esa forma pueda salir en procesión. Como ves, el nuevo puerto de Llanes está completamente lleno de gente en las barandillas, esperando precisamente a que Santana haga su entrada en el puerto y de esa forma la embarcación donde nosotros nos encontramos en el nuevo Sandra María se acerque a esas escaleras más cercas de la rula para que bajen a la Virgen, la coloquen aquí en el puente donde nosotros nos encontramos en este barco y bajen también las autoridades. Será el momento en el que salgamos a la mar, como os decíamos, una milla, que eso equivale a un kilómetro, 800 metros más o menos, saldríamos hacia la mar y luego volveríamos a entrar. La procesión durará más o menos unos 30-35 minutos. Aquí, Susana, seguimos a la espera, esperando que Santana baje por las calles de Llanes hasta ese punto, como os decimos, hacia esas escaleras y de esa forma nos acercaremos nosotros con la embarcación a buscarla y saldríamos ya. De Santana, que estamos esperando ya que llegue. Aquí seguimos nosotros esperando en esta embarcación. Susana, como ves, cada vez hay más gente, se está acercando a este puerto nuevo de Llanes. También hay personas que están subiendo otras embarcaciones. Una que tenemos ahí al lado de la rula, como la nuestra, que cada vez está viniendo más y más gente para seguir todas las embarcaciones a esta, donde nosotros nos encontramos, que es donde va a subir Santana. Como te digo, seguimos esperando. En principio tendría que haber empezado la procesión sobre las 7 y media de la tarde. Son ahora las 8 menos 25 pasadas. Sigue en procesión Santana por las calles de Llanes. Nos imaginamos, eso le preguntaremos luego a Juanjo, la primera persona con la que hablábamos en conexión al principio del programa, y también a Ángel, que es el presidente de la cofrería de pescadores y el dueño de esta embarcación, si se está retrasando precisamente la procesión por la lluvia caída aquí hace unos 20 minutos. Por ahora sigue luciendo el sol, la lluvia se nos ha ido, esperemos que aguante. Y nosotros, Susana, aquí esperamos. Y en el momento que llegue Santana a este nuevo puerto de Llanes, os pediremos paso para explicar cómo va esa procesión. Llega, llega, Susana, mira, la tenemos ahí al fondo, detrás de ese estandarte donde están todas esas personas de protección civil. Ahí está Santana, precisamente en la embarcación donde nosotros estamos. Están soltando amarras, nos estamos separando para ir hacia su encuentro, hacia estas escaleras que tenemos ahí. Al fondo no sé si estáis notando ya esa sensación que nosotros nos estamos moviendo. Aquí en el barco el trabajo empieza. Primero de todo, el patrón de la cofrería de pescadores, Ángel, que es el dueño de esta embarcación, ya se ha puesto a los mandos de la embarcación y es él el que está moviendo la embarcación hasta esas escaleras. Escalera, recordamos, que es por donde van a bajar a Santana. De ahí la van a subir a esta embarcación. También van a bajar las autoridades, alcaldesa de Llanes, resto de autoridades del ayuntamiento. Y será el momento en el que salgamos a la mar, como os decíamos, una milla. Recordamos para la gente que no sea de la mar, es un kilómetro, 800 metros más o menos. Y como veis, nos estamos acercando poco a poco. Cada vez más gente y más gente en estas barandillas, en el puerto nuevo de Llanes, esperando ese momento, esperando el momento en el que Santana baje por esas escaleras y suba a esta embarcación exactamente donde nosotros nos encontramos. Vemos a ese señor, como os decíamos, vestido como Juanjo, la primera persona con la que hablábamos, camisa blanca, pañuelo y esa margarita que es la flor de Santana. Santana, que es una santa muy importante para la gente de Llanes, porque como os comentábamos, aquí en Llanes hay tres bandos, que es el bando de la Guía, el bando de San Roque y el bando de la Magdalena. Pero Santana está por encima de todos ellos, porque la gente de estos bandos, todos tienen adoración por Santana. Santana es la Virgen, perdón, la Virgen no que es santa, no nos vayamos a confundir, que es muy querida por los marineros, precisamente por eso se hace esa procesión, esta procesión en la que nosotros seremos testigos e intentaremos retransmitirlo lo mejor posible a la gente que está en casa viendo Conexión Asturias. Estamos esperando, Protección Civil tiene hecha esa barrera, porque nos decían también, exacto, mucha gente, mucha gente en el puerto, Protección Civil, como te decía Susana, con esa barrera para que suba la gente que tiene que subir, siempre con mucha precaución, porque en las embarcaciones tiene que ir un número de gente no muy extenso, porque no vamos a salir a la mar y puede ser bastante peligroso. Ahí van bajando las autoridades eclesiásticas, detrás de las autoridades eclesiásticas va la alcaldesa, detrás de la alcaldesa va también un miembro del gobierno regional. Como veis, todos vestidos para la ocasión, un día muy importante, como es el día de la procesión de Santana. Todo está preparado, Susana, están esperando para subir a esta embarcación, la están amarrando y ahora es ese momento en el que suben a la embarcación y ya saldremos a la mar. Os decíamos o recordábamos que más o menos esa milla, ese kilómetro 800 metros que vamos a recorrer, tardaremos en recorrerla unos 30 minutos, 35 minutos, vamos a ir despacín porque hay mucha gente que se ve a subir en las diferentes embarcaciones. Os recordamos que son cinco embarcaciones pesqueras de las siete que hay aquí en el puerto de Llanes y luego muchos barcos de recreo. Había barcos incluso muy curiosos, que no os podemos enseñar ahora o nos enseñaremos luego, que incluso eran como una especie de artilugio en el que había un Ferrari encima y estaba la bandera de Ferrari y estaba también la bandera de Asturias. Nosotros aquí seguimos esperando. Ya no queda nada, Vanessa, ya. Todo el mundo, como ves, cada vez se acerca más y más, nada, no queda nada. Turistas, también veíamos muchos turistas y mucha gente de Llanes que, como os decíamos, tiene especial devoción a Santana. Empieza ya la subida al barco, yo me voy a retirar, mi compañero Borja se quede ahí para poder colocar a Santana en esa posición, que es la posición principal de esta embarcación y será el momento. En la proa se están colocando, como os decíamos, las autoridades eclesiásticas, sube la alcaldesa, representantes del gobierno regional, Protección Civil está ayudando a esas labores, porque hay que decir que si tú no estás acostumbrada a subir a una embarcación, encima con lo que ha llovido está todo mojado y puede haber caídas y eso no lo queremos, Susana. Aquí pasa la alcaldesa. Mientras pasa la alcaldesa, Susana, vamos a preguntarle. ¿Qué es lo que se escucha al fondo? Alcaldesa, muy buenas. Momento muy importante en las fiestas de Llanes. Pues sí, la verdad es que es un día muy importante para los marineros de Llanes y para toda la gente de Llanes, que al final vivimos esto muchos y por lo tanto no hay más que ver el fervor con que la gente, estuvimos esperando mucho tiempo porque se puso a llover, pero la verdad es que muy bien, estamos encantados. Eso era lo que decíamos, estábamos diciendo que se estaba retrasando, que creíamos que era porque estabas esperando por la lluvia. Estábamos esperando porque sabíamos que más o menos hasta ahora caería la tormenta, todo predecía que hoy iba a haber una tormenta, pero bueno, los marineros que son muy expertos en esto del tiempo dijeron, nada, 20 minutos, media hora, se va a ir hacia Santander y así fue, y por fin salió el sol. Estamos escuchando las bocinas de todas las embarcaciones para recibir a Santana. A Santana, exactamente, que son además los barcos que van a acompañarnos a hacer la ofrenda a los marineros muertos en alta mar. Pues muchísimas gracias, alcaldesa. Nosotros aquí seguimos, os acompañaremos en este viaje. Gracias a vosotros y que os divertáis mucho. Muchas gracias. Aquí seguimos nosotros, Susana, dejamos a la alcaldesa que coja su posición en la proa de esta embarcación. Como ves, sigue subiendo gente, gente y gente, siempre controlado por protección civil, como nos decía Héctor, el responsable de protección civil aquí en Llanes, para que la procesión en las embarcaciones no sea una procesión peligrosa, porque no puede ser peligrosa y no puede haber mucha gente en el barco. Aquí lo vamos a dejar, Susana, si quieres, como vosotros me digáis, se va llenando, se va llenando el barco. Si quieres lo dejamos aquí, yo en dos minutinos, cuando la gente deje de subir y Santana esté a punto de subir a esta embarcación, os pido paso, eso me lo decís vosotros, si no, sigo recabando información aquí de las personas que están subiendo. Pues enseguida volvemos a conectar contigo. Susana, nos estamos dirigiendo ya hacia la mar, allí tenemos muchísimas embarcaciones, en este caso recreativas, que nos están esperando. Como ves, gente por toda la dársena, por toda la zona del puerto, gente y gente que ha querido venir para ver esta procesión, esta procesión donde se va a hacer un reconocimiento a los marineros desaparecidos. Aquí, en proa, tenemos a Santana, sujetada por una persona, por si acaso, son los vaivenes de la mar, la tiene sujeta por si acaso, y yo voy a hablar otra vez con Juanjo, Juanjo, ven conmigo, ven conmigo. Hablamos en la primera conexión, te fuiste a la misa, regresaste con la santa, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien, nada más que la tormenta nos fastidió un poquitín, y tuvimos que esperar sobre una media hora, y bueno, pues ya sabes, hay que, contra el tiempo no podemos luchar, y hay que esperar a todo que venga ahora, y ya tenemos buena tarde, parece, y vamos a poder efectuar la procesión por el mar, como teníamos pensado, y disfrutar de la fiesta y de nuestra santa, que es lo más importante en todos los actos. Se retrasó esa procesión 10 minutos, esa llegada aquí al puerto, ¿eso hizo que luzca el sol? Exactamente, fue por eso. ¿Eso fijo que lo pedisteis a la santa? Sí, 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 ya se lo había dicho yo al párroco de Llanes, don Florentino, que rezara un padre nuestro más, para ver si nos abría el tiempo, y parece que hizo efecto. Como estamos viendo, están saliendo las embarcaciones pesqueras, nos estamos moviendo, vamos a salir esa milla hacia el mar, momento en el que se va a hacer ese recuerdo a esos marineros, también un momento muy emotivo de lo que es la procesión. Muy emotivo, sí, 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 muy emotivo, sí, es verdad, y además, pues, ya ves que hay muchos yates por ahí, muchas canoas pequeñas, que nos acompañan también, y para que todo resulte un poquitín más vistoso y más elegante, como merece nuestra santa. Pues Juanjo, muchísimas gracias, te dejamos. Nosotros aquí seguimos viendo esa imagen preciosa, luciendo el sol, saliendo los barcos pesqueros, todos engalanados en procesión, detrás de nuestra embarcación, la nueva Sandra María, embarcación en la que se encuentra Santana, como os decíamos, autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, también tenemos al patrón de la cofradía, que no lo pueden ver ustedes, porque ahí está al timón, moviendo esta embarcación, mientras nos estamos dirigiendo hacia el mar, hacia esa milla, como recordarán, para poder hacer ese homenaje a los marineros. Dime, Juanjo. Las demás embarcaciones tienen que esperar que salga la embarcación que lleva la santa, que es la que patrona la procesión por el mar, y luego al salir la embarcación esta, es la principal, ya la acompañan las demás detrás, eso lo vais a ver ahora cuando vayamos saliendo. Pues aquí nos quedamos, Susana, saliendo hacia la mar, como os decíamos, una milla, recordamos, y no nos cansaremos de explicarlo para la gente que no sea de mar, para que sepa que es un kilómetro, 800 metros más o menos, momento en el que se va a hacer ese homenaje, se tirará una corona al mar, en homenaje a esos marineros desaparecidos. Nosotros aquí nos quedamos, Susana, esperando acercarnos más a ese punto, y luego os pediremos paso para ver ese acto tan emotivo, para hacer un recuerdo a esos marineros desaparecidos. Estamos acercándonos a toda velocidad, que el barco se está moviendo mucho arriba abajo, lo bueno es que ninguno de los que estamos aquí nos mareamos, nos estamos acercando hasta ese punto, como os decíamos, que va a ser el punto donde se va a hacer ese homenaje a los marineros desaparecidos. Yo creo que veáis esa imagen, mira, precisamente ahora mismo, Ángel acaba de parar el motor de la embarcación, todas las embarcaciones, tanto pesqueras como recreativas, están alrededor de esta, de esta embarcación, que es la que lleva precisamente a Santana. Me voy a poner aquí, y empezamos a escuchar las bocinas de los barcos. Escuchábamos esa bocina de los barcos. Y vemos a Juanjo con esa corona de flores, están decidiendo quién es la persona que va a ser la encargada de tirar esa corona a la mar, en homenaje a los pescadores, a los marineros desaparecidos. La tiene la alcaldesa, la tiene Juanjo, la coge sacerdote. Están haciendo ahora ese acto. Voy a hablar un poco más bajo porque es un acto... Se rezará además ahora, nada más que la tiren en el esposo, en silencio, silencio. Está mirando... Exacto, Susana, por eso no quiero levantar mucho la voz, porque estamos muy cerca de ellos. Están rezando. Es este el momento en el que recuerdan a los marineros fallecidos, a todas aquellas personas que perdieron la vida en alta mar. De ahí esta oración y este sponsor para el que se requiere silencio absoluto. Momento en el que tiran esa corona a la mar. Aplausos en todas las embarcaciones. Las sirenas de los barcos también. Suenan como acto homenaje a los marineros desaparecidos. Acto muy emotivo. Esta procesión marinera de Santana, para recordar, no nos cansamos de decirlo, a los marineros desaparecidos. Juanjo, corona a la mar. Emocionado. Dejamos a Juanjo. Sí, el recuerdo. Nada, Juanjo, no te preocupes. Hablamos luego cuando te repongas un poquitín, porque como nos decía Juanjo, queda muy sensible. Entonces, está emocionado, como nos contaba. Seguramente que recordarán todos ustedes que nos decía que su familia era una familia marinera. Él en este caso no se dedicó a la mar, pero su familia sí. Entonces, el recuerdo de su familia, ese recuerdo le hace ponerse triste en un momento, el de hoy, esta procesión por mar de Santana, donde se recuerdan, como decimos, a esos marineros desaparecidos. La embarcación donde nos encontramos, Susana, está dando la vuelta. Nos estamos regresando otra vez al puerto nuevo de Llanes. Detrás de nosotros, todas las embarcaciones que nos siguen, recordamos, cinco embarcaciones pesqueras, el resto embarcaciones de recreo. Están regresando con nosotros a puerto, con nosotros, porque somos, es nuestra embarcación, la embarcación de Ángel, que es el patrón de la cofradía de pescadores de Llanes, este nuevo Sandra María, es la embarcación que porta Santana. Y con ella regresamos otra vez a puerto, Susana. Pues regresamos a puerto, ahora Santana se dirige, no solo a puerto, sino después a la capilla de nuevo, y toca bailar después también la danza prima. Hasta ahora, Vanessa. Aquí acabamos de llegar, según veíamos a la gente subiendo, la gente está pasando, pasen, pasen, pues estamos aquí en la proa, sale la alcaldesa, salen las autoridades, vamos a intentar hablar con Ángel, que es el patrón. Lo que pasa es que en este momento están pasando todas las autoridades, toda la gente que estaba en esta embarcación, que éramos nosotros, en este caso, Santana aquí sigue esperando a que baje todo el mundo, y esa forma poder bajarla, llevarla a su ermita, momento en el que se hará la danza prima. Como veis, muchísima gente aquí esperando a que terminase esa procesión, muchos devotos a Santa Ana, una santa muy importante para Llanes, como os comentábamos, porque volvemos a explicar, tres bandos hay aquí en Llanes, el de San Roque, el de la Guía y el de la Madalena, y Santana está por encima de todos ellos. Ahora que hay menos gente bajando, mientras mi compañero Borja está dando imágenes de la gente que se está aquí esperando para ver la salida de la santa y la llegada de la santa, voy a intentar acercarme a donde está el timón, que es precisamente donde está Ángel, seguramente, que lo siento daros la espalda, pero caminar por el barco es difícil. Voy a intentar meterme con Ángel, aquí Ángel, me pongo contigo, que no hablé contigo nada, que según llegaste te pusiste al timón y de ahí hacia la procesión. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste? Bien, bien, muy bien, pues bueno, llovió un puetín y estuvimos esperando a que parara, porque claro, es un turbón de esto de verano, y bueno, pues salió todo bien. Momento emotivo, ese reconocimiento, ese recuerdo a los marineros desaparecidos, tú, patrón de la cofradía, dueña de esta embarcación, momento muy emotivo. Sí, hombre, ese es el... lo más emotivo de la procesión. ¿Ya preparándola del próximo año, una vez que acaba esta? Claro, enseguida se prepara. Esto va... según acabas ahora, ya para el año que viene, ya hay que volver a... o sea, hay que prepararlo ya enseguida. ¿Por qué es tan importante Santana para la gente de Llanes? Pues no lo sé, porque es que en Llanes cualquier persona tiene descendiente de pescadores, y entonces por eso tiene tanta... llama tanto, llama. Ahora Santana se va hacia su capilla, y de ahí se va a bailar la danza prima, y acabarían estos actos tan importantes día grande hoy de las fiestas de Santana en Llanes, ¿no? Sí, después habrá una verbena por la noche, hasta las tantas de la mañana, y bueno, y hasta el año que viene. Pues muchísimas gracias, Ángel, por permitirnos estar en tu embarcación, por poder dar en directo esta procesión tan bonita, procesión de Santana, tan importante para Llanes. A vosotros por venir a retransmitirlo. Muchas gracias, Ángel. Bueno, hemos visto, según nos estábamos enseñando, mientras hablábamos con Ángel, ese momento en el que Santana bajaba de la embarcación, de esta embarcación, la embarcación de Ángel, que es el patrón de la cofradía de pescadores de Llanes, la están colocando otra vez, y ahora en procesión subirá a su capilla, será momento, como nos decía Ángel, cuando se va a bailar la danza prima, y a preparar ya la procesión de Santana del año que viene, Susana. Pues nada, a preparar esa procesión, esta ha sido preciosa, esa imagen que nos habéis dado desde ahí, desde Llanes. Adiós, bueno, hemos visto en directo esa procesión marítima, pero queda mucho todavía, queda danza prima, queda la verbena, o sea, mucha fiesta por delante. Queda mucha fiesta por delante aquí en Llanes, claro que sí. Nosotros continuamos en la embarcación de Ángel, al fondo todavía se ve a Santana, muchísima gente todavía esperando ese momento, momento en el que regresa su capilla, capilla de la que salía ayer y era llevada a la basílica, la basílica donde se hacía hoy esa misa y donde empezaba la procesión que llegaba a este puerto nuevo de Llanes, llegaba, como todos recordaréis, sobre las 8 menos 20 más o menos, esperaban en la basílica para que dejara de llover, porque si llovía mucho no se podía salir en procesión. Salíamos en procesión, recorríamos, salíamos del puerto, recorríamos una milla, momento en el que se echaba esa corona de flores en recuerdo de los marineros desaparecidos. Un momento muy emotivo, veíamos a Juanjo muy sensible, porque como nos comentaba, toda su familia se dedicaba a la mar y era un momento en el que se recuerda a esos familiares, también nos lo decía Ángel, que de aquí de Llanes casi todo el mundo tiene familiares que tiene algo que ver con la mar, por eso Santana es una fiesta y esta procesión marinera es una procesión muy importante para todos los marineros, para todos los pescadores, para toda la gente de Llanes. La vemos ahí de fondo, la estamos perdiendo, está pasando precisamente, no sé si la podéis ver, justo detrás de la cofradía de pescadores, en dirección a su ermita. Los barcos ya están aquí colocados otra vez en el puerto, colocados que tienen que quitar todo lo que han puesto esta tarde, todas las cosas, las banderas, todas las borlas, todo lo que pusieron para engalanar esos barcos, Susana, y pues aquí termina esta procesión marinera, esta procesión de Santana 2012, esperando poder hacerla para el próximo año, porque como todos habéis visto, incluso nosotros, un momento muy emotivo y una procesión espectacular por el mar, por el mar de Asturias. Claro que sí, una imagen preciosa, la que hemos visto esta tarde es de Llanes. Adiós, Vanessa. Con esa imagen precisamente nos vamos a quedar y nos vamos a despedir, esa imagen de Llanes, que lo pasen bien todos los que vayan hoy a sus fiestas y nosotros ya nos vamos a despedir.